Hey, ese es el trueno, bye, con la mesa de trap Mostrame que estás hecha, paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta también hecha y te tengo bajo sospecha Dale, ma, ponele fecha y que ese hit siga la flecha Mami, dale mecha a ese blon Pa' que no pongamos situación Ese culo como una prisión De la que no tengo observación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos solo los bandidos Freel y prendido pa' que alucine Mami, dale mecha a ese blon Pa' que no pongamos situación Ese culo como una prisión De la que no tengo observación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos solo los bandidos Freel y prendido pa' que alucine Lo que pasa en la calle, en la cama, se olvida Prende la sativa y trepate más arriba Ese culo mío lo quiero pa' toda la vida No le de ni corte a esos policías Sé que te dijeron que yo está loco Porque me estoy muero más por ese toto Tengo los videos y también las fotos De cuando te choco y tú me te toco Si te los amores no son para siempre Pero a los nuestros algo más de la muerte Esto es un testigo como un delincuente Cercao y a los caras la gente Es que un pecado que iba a un otro en el curao Ya estamos jugando Hoy salgo así, calao' en prendao' el fumao' parte del ajo Mostrame lo que estás hecho Pos ojos cortan la mecha A ver si culpijo no flecho La toto también hecha Y te temo dejo sospecha Dale ma' a ponerle fecha Que se quise a la flecha Mami dale mecha a ese blunt Pa' que no pongamos situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Pili prendidos pa' que alucine Mami dale mecha a ese blunt Pa' que no pongamos situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Pili prendidos pa' que alucine